Usted había escuchado el término sororidad, es un concepto que hace alusión a la hermandad exclusiva entre mujeres, a una nueva forma de ver a las demás basada en el respeto y redes de apoyo mutuo. El hecho de ser sororas entre mujeres quiere decir que te voy a respetar, que te voy a aceptar con tus diferencias, que entiendo que no somos iguales, que entiendo que podemos tener puntos nada, nada en común. La Real Academia Española la define como la agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Con una búsqueda incansable acerca del cariño, de la fraternidad, de estar cerca, cercanas y de saber que podemos generar muchos cambios a partir de dejar de estar en oposición entre mujeres, va a haber cambios sustanciales en el contexto. La palabra proviene del término inglés sisterhood, que en la década del 70 fue utilizada por Kate Millett, referente feminista en aquel país. La primera vez que se usa en México o cuando comienza a usarse en México es a partir de 1989, es una de las más grandes feministas de este país, Marcela Lagarde, quien acuña este término o lo tropicaliza para México. Para nosotras las mujeres es necesario poder cerrar filas y es necesario poder aprender a mirarnos otra vez como grandes aliadas y como grandes hermanas. Contrario al refrán popular, mujeres juntas ni difuntas, la sororidad busca que entre las mujeres exista unión, colaboración, alianza y empatía de unas con otras. En el día a día inmediato, en apoyar a mi compañera de al lado, en a mi compañera de oficina ofrecerle apoyo en un momento complicado, en a una persona en la calle ayudarla, eso es sororidad. Y para eso todos los momentos, todos los espacios son correctos. Cada mujer puede poner en práctica la sororidad y promover una sociedad de armonía. Es momento de cambiar el chip mental y poner en marcha acciones que aporten al bienestar social. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para Zed Puebla Noticias, Iris Becerril.